En el video de hoy Disculpa, es que fui momento jardín En el video de hoy te voy a enseñar 4 más 1, 5 formas con las cuales puedes ganar ingresos pasivos para llegar a esos 1000 dólares al mes Si te interesa saber como puedes ganar dinero desde casa en estos momentos vas a querer ver este video hasta el final En los próximos minutos que pasaremos juntos aprenderás lo siguiente Quiero mostrarte un nuevo concepto que aplica 100% a esta nueva economía Voy a compartir contigo 5 formas, ojo, reales con las cuales puedes ganar ingresos pasivos desde casa Te digo desde ahora probablemente este sea tu primer video que ves en YouTube El cual te enseña a ganar dinero y no te están vendiendo nada Si, escuchaste bien, agarra tu billetera, guárdala en el bolsillo Mi misión es que tu ingreses dinero en la misma, no sacarte nada Y si te gusta te enseñan a ganar dinero desde casa, asegúrate de suscribirte Y acabo de decir esa palabra tan mal usada, ingresos pasivos Primero que nada vamos a empezar desde cero, déjame definirte bien que significa esto de ingresos pasivos Tenemos dos tipos de ingresos, ingresos activos e ingresos pasivos Los ingresos activos se caracterizan porque tienes que hacer un intercambio de tiempo por dinero Un ejemplo es cuando yo trabajaba de enfermero que iba al hospital Estaba intercambiando esas horas que iba a trabajar por dinero, por un cheque Eso es ingresos activos Si yo no iba a trabajar, no cobraba dinero Ahora, los ingresos pasivos se caracterizan por lo siguiente Inicialmente tú haces una inversión de tiempo o dinero o ambas cosas Y luego no solamente cobras una vez, sino que puedes seguir cobrando y cobrando y cobrando Sin tener que hacer más ninguna inversión de dinero o de tiempo Un ejemplo de ingresos pasivos puede ser que yo compre una propiedad, digamos un apartamento Y luego rento este apartamento y mensualmente recibo una renta sin tener que hacer más nada Que esa inversión inicial de dinero que hice en la propiedad Así que en resumen, ingresos activos intercambias tiempo por dinero Ingresos pasivos intercambias valor por dinero Esto nos lleva a un nuevo concepto que quiero compartir contigo y hace toda la diferencia Esto lo cambia todo y es lo siguiente En los tiempos que estamos viviendo tú y yo, si tienes internet tú puedes ganar dinero Y Watson, sé lo que estás pensando ahora mismo Raúl, yo tengo internet, pero no sé cómo rayos ganar dinero Oh amigo mío, por eso debes darle like a este video y suscribirte al canal Porque ese problema lo vamos a solucionar ahora mismo Te vas a exponer ahora mismo a 5 formas con las cuales puedes ganar ingresos pasivos Maneras reales Personas como tú y como yo que la están aplicando y están ganando dinero Te voy a estar mostrando cada una de ellas Te digo desde ahora, este video no es un video tradicional, esto es una clase Aquí vas a aprender conmigo Primera vez, mira este video completo para que aprendas, te expongas a la información La segunda vez que mires este video es que empiezas a aplicar lo que vas aprendiendo Y aprovecho para darte la gran noticia En este video voy a estar regalando 20 dólares a ustedes A ver, 4 ganadores de 5 dólares cada uno Lo único que tienes que hacer es comentar abajo de este video Cuántos huevos salen en este video Vas a querer contar todos los huevos que salen en este video Huevos como este que está al lado mío Y comentar la cantidad total abajo en los comentarios Así que cuéntame los huevos y comenta abajo en los comentarios todo lo que tienes que hacer Para participar en el sorteo Una pregunta ¿Cómo se hace millonario un mecánico? Respuesta Empezando un canal de YouTube Primer método con el cual puedes ganar ingresos pasivos es empezando un canal de YouTube Te voy a contar más de este mecánico en solamente segundos Crearte un canal de YouTube es gratis Y al momento es una de las mejores maneras de ganar ingresos desde tu casa Todo lo que necesitas es una conexión a internet Puedes grabar videos con tu celular O no salir en los videos y solamente grabar la pantalla de tu computadora O ni siquiera eso como lo estoy haciendo ahora mismo Solamente puedes hablar y mostrar un video de otra persona La dificultad de emplear este método para ganar ingresos pasivos es mediana En realidad es fácil Lo más complejo es ser consistente y seguir grabando videos Pero como todo en la vida es cuestión de fuerza, de voluntad y crearte el hábito Y te lo digo por experiencia propia Llevo 5 años grabando un video cada semana y tengo perritos No tengo gaticos pero tengo pececitos Y volviendo al mecánico ¿Conoces a alguno que gane más de un millón de dólares al año? Yo sí Se llama Scotty Este es el canal de él del cual estás viendo Y si vamos a la página de Social Blade Que es esta página que estás viendo en pantalla La cual te muestra un aproximado de cuánto gana cada youtuber Podemos ver lo siguiente Aquí nos dice que mensualmente debe estar ganando de 9 mil a 147 mil dólares Normalmente este número está más hacia el número grande que el número pequeño Y como puedes ver al año debe estar ganando de 100 mil, 110 mil hasta 1.8 millones de dólares Si bajamos aquí vas a ver el estimado de cuánto gana por día Mira lo siguiente El 8 de agosto Perdón dicho el 18 de agosto Ganó casi 4 mil 800 dólares El próximo día 5 mil 5 mil 4 mil 700 5 mil dólares al día Y te digo desde ahora Es un mecánico Está en los 60, 60 y pico de años Y la mayoría de videos Aunque aquí en la miniatura ves carro La mayoría de videos Él sentado en su casa Hablando Simplemente dando su opinión Y ponte a pensar por un segundo El potencial de esto Si una persona en los 60 años está haciendo videos Y está ganando 5 mil dólares al día ¿Cuánto puedes ganar tú si das el próximo paso? El paso de crearte un canal de YouTube Pero como eres de la familia No te quiero dejar ahí Te quiero dar lo que viene siendo Pro Tips Que son el toque La salsa especial que quiero compartir contigo Para que tengas éxito Y interrumpimos este video para regalar dinero Vamos a estar regalando 20 dólares 4 ganadores de 5 dólares cada uno Vemos el video anterior Tenías que haber comentado cuántas veces salía ese emoji en el video anterior Vamos a ver cuántas personas están participando Y tenemos a 1.975 personas participando Vamos a ver ahora quién será el ganador o ganadora El primero de 4 Haciendo clic en este botón ¿Listo? ¿Lista? Vamos allá Y el primer ganador de 4 es Pedro Luis Pedro Luis te acabas de ganar 5 dólares Pro Tip 1 de 2 Quiero ayudarte lo más que pueda Y si no sabes de qué puedes hacer un canal de YouTube Vas a querer hacer el siguiente ejercicio A cada persona que le comparto este ejercicio Clientes míos que he trabajado Simplemente funciona Te da una claridad total Y quiero compartirlo contigo 100% gratis Y recuerda si te gusta este video Dale un like Imagínate que estás en una habitación Tú y 5 de tus mejores amigos Amigos más cercanos que tengas 5 amigos y tú en una habitación Una pregunta ¿De qué tema puedes hablarles a ellos por una hora? Y además de eso Sabes un 10% más de este tema que ellos Digamos por ejemplo De computación Estos 5 amigos tuyos representan Un promedio de las personas del mundo Y lo más probable es que sepas más Que la persona promedio sobre ese tema específico Y el mundo se puede beneficiar de tu conocimiento No solamente puedes ayudar a otras personas Compartiendo este conocimiento Sino que YouTube te va a pagar por hacerlo Vamos ahora a buscar el ganador o ganadora Número 2 Suerte Segundo ganador de 5 dólares Juan Juan te acabas de ganar 5 dólares Y no te muevas porque va a haber 2 ganadores más Pro tip número 2 Es el siguiente Vas a querer ir a esta página Hotmart.com Y vas a hacer lo siguiente Esto es un mercado en lo cual Hay diferentes cursos Los cuales tú puedes vender Cursos los cuales tú no has creado Una vez que entras Vas a ver todos los productos Que ellos tienen aquí disponibles Y vas a buscar un curso Sobre un tema En el cual tengas experiencia O puede ser algún problema En el cual te ha pasado Y ya lo superaste O te está pasando Y lo estás superando Por ejemplo Digamos que tengo problemas de ansiedad Algo que es real Yo he tenido problemas de ansiedad anteriormente Y hay este producto Que se llama Superar la ansiedad Te dice que por cada venta Que tengas de este producto Que tú no creas Te vas a ganar 28 dólares En este caso Me crearía un canal de YouTube En el cual hablo sobre la ansiedad Y abajo de cada video Que yo cree Voy a poner un enlace A este curso En el cual cuando lo venda Voy a ganar 28 dólares Sin yo haber creado nada Pero no lo voy a dejar ahí Te voy a ayudar aún más Digamos que tienes la duda Raúl Pero sobre qué temas de ansiedad Voy a hablar Un ejemplo Puede ser de cualquier tema Digamos que de ansiedad Estamos hablando en este ejemplo Y te pregunto sobre Qué voy a hacer Qué preguntas voy a hacer Y es lo siguiente Quiero compartir contigo este sitio Otro sitio web que se llama Answer the Public Y aquí puedes poner la palabra Ansiedad Puedes poner un país Y español Y le das a esta barra De buscar Y cuando hagas esto Va a aparecer lo siguiente Te va a salir una serie De preguntas o dudas Que tiene el público Y son las cosas Que tú puedes apoyarte Para crear contenido Por ejemplo Mira aquí Ansiedad Cómo controlarla Puedo crear un video Que diga Cómo controlar la ansiedad O otro por ejemplo Cómo carmar la ansiedad Cómo superarla Cómo curarla Cómo se cura Cómo ayudar Cuál es la ansiedad más grave Cuál es la diferencia De los tipos de ansiedad Síntomas de la ansiedad A veces Por ejemplo Yo me sentía palpitación En el pecho Puedo ponerlo ahí Compartirlo con otras personas Si te sientes esto Puede ser que tengas ansiedad Y luego le digo Si quieres más ayuda Sobre esto Abajo de este video Hay un enlace A un curso El cual te recomiendo Cual puedes tomar Para que te ayude Con este problema Que la persona tenga En este caso Es el nicho de la ansiedad Las personas van Y comprarían este producto Tal cual Que cuando ellos lo compran Voy a ganarme 28 dólares De esta manera Sé de antemano Que me estoy creando Un canal de YouTube Estoy yendo de atrás Visión desde atrás Ingeniería reversa Voy a hacer un canal Sobre un tema Que sé que hay ya Productos creados Y con los cuales Puedo crear contenido Y así ganar dinero Y no tengo que esperar A que YouTube me pague YouTube si me paga Es un dinero extra Ya estaría ganando dinero Por hacer este tipo de cosas Segundo método Con el cual puedes ganar Ingresos pasivos Queremos llegar a esa meta De mil dólares al mes Es haciendo Drop Servicing Drop Servicing También conocido como Drop Servicing Es un término Un término que lo están Promocionando como algo nuevo Pero es algo que ya lleva Muchos años sucediendo ¿Recuerdas o sabes Que cosa es Drop Shipping? Si no sabes te digo desde ahora Drop Shipping es por ejemplo Cuando yo vendo un producto Que yo no tengo Lo que tengo que hacer Solamente es comercializar Este producto Promoverlo Y una vez que el cliente Lo compra La fábrica le envía El producto directamente Al cliente Sin yo tener que tocar El producto O crearlo o nada Un ejemplo Digamos por ejemplo Vamos a poner un ejemplo Algo que yo tenga aquí Vamos a ver este ejemplo Digamos que yo vendo Estos audífonos Tengo estos audífonos Y los voy a vender Lo que hago yo por ejemplo Tengo una página web Un Instagram Un Facebook Y digo que yo estoy vendiendo Este audífono Una vez que las personas Compren este audífono Yo no voy a enviar el audífono El audífono viene directamente De la fábrica Que creó el audífono Y se lo envía directamente Al cliente Eso es Drop Shipping Ahora Drop Service Es lo mismo Pero con servicio Si estás confundido Watson No te preocupes Te voy a explicar aún más Digamos que un negocio local Necesita un sitio web Tú le vendes el servicio De crear este sitio web Por Vamos a poner un ejemplo 800 dólares Y luego lo que haces Es que lo vas a comprar Vas a comprar ese servicio En otro lugar No vas a hacer el trabajo tú Y vas a venderlo Y te puedes preguntar Raúl Pero ¿Dónde voy a comprar el servicio? Sitios como Fiverr Nos permiten encontrar Personas que son expertos En esos nichos específicos En hacer esas tareas Por ejemplo Yo puse aquí Creación de sitio web Y me sale Una de tantas personas Que por 395 dólares Te crea el sitio web En este caso A ese negocio Le voy a vender La creación de un sitio web Por 800 dólares Voy a comprar el trabajo Hecho ya por 395 Voy a entregarle Ese resultado Al cliente Y yo voy a ganar La diferencia Sin tener que hacer nada Eso es Drop Servicing La dificultad De implementar este método Es fácil Un pro tip Que quiero darte aquí Es el siguiente Presta atención Hay una gran oportunidad De negocio aquí Que quiero compartir contigo Esto que voy a compartir contigo Por esta información Muchas personas Te venderían cursos De pago Pero como estás suscrito Al canal aquí Lo obtienes 100% gratis Ya estás suscrito ¿no? Si no haz clic en ese botón De abajo rojo Y tócalo Para que mágicamente Se ponga gris Una forma de implementar Esta idea De ingresos pasivos Es la siguiente Vas a querer buscar Cuentas de youtubers En Instagram Y vas a ofrecerle Servicio de desmembrar Sus videos largos Videos de YouTube Y hacer los videos Pequeños de unos 60 segundos Para que lo distribuyan En Instagram Y en otras redes sociales Tu oferta puede lucir Algo así Como que por 30 videos Te voy a cobrar 150 dólares Ojo lo que estamos haciendo Aquí simplemente Tomando esos videos Ya grabados Por estos youtubers Largos en YouTube Y haciéndolo Poniéndolos en videos Más cortos Pero ni siquiera Vas a tener que hacerlo tú La mayoría de los youtubers No tienen tiempo Para hacer este trabajo Y al ellos tener Estos pequeños clips Estos pequeños videitos Los pueden distribuir En sus redes Especialmente en Instagram Y esto le va a ayudar A ellos a que puedan crecer Su canal de YouTube Que es lo que ellos quieren hacer Cuando ellos acepten Esta oferta tuya Puedes buscar editores de video En el mismo Fiver O en grupos de Facebook Que te hagan este trabajo De 30 videos Por unos 50 dólares Las cifras que te estoy diciendo Son cifras reales Conozco personas Haciendo esto ahora mismo Tú vas a ganar la diferencia Estamos hablando 100 dólares por cada trabajo Sin tener que hacer nada Idea de ingreso pasivo Número 3 Es la siguiente Dinero con memes Si escuchaste bien Tengo dos amigos Al momento Ganando de 35 a 60 dólares Con este método Y lo que ellos están haciendo Es lo siguiente Y seguro me van a odiar Por compartir esto Pero oye Es la misión mía En este canal Compartirte información Con la cual tú puedes Ganar dinero Tercer chance De poder ganar 5 dólares Vamos a escoger otro ganador Hacemos clic en el botón De empezar Ganador número 3 Héctor Acosta Héctor te acabas de ganar 5 dólares Y no te muevas Porque todavía hay otro chance Más de poder ganar 5 dólares Primer paso que vas a hacer Es crearte una cuenta De Instagram Si ya tienes una cuenta De Instagram Que no estás utilizando Perfecto Si no tienes cuenta De Instagram Te vas a querer crear Una cuenta de Instagram Lo cual es 100% gratis Lo próximo que vas a hacer Es descargar un programa Que se llama 4K Instagram Tal cual como estás viendo aquí La página que estás viendo En pantalla Y este programa Nos permite hacer Lo siguiente Simplemente mágico Puedes poner aquí Un usuario de Instagram Y podemos descargar Todas las imágenes De ese usuario Y en este caso Lo que estamos haciendo Es poniendo usuarios Que tengan memes Para poder descargar Ese contenido El cual vamos a estar utilizando Por ejemplo Aquí en pantalla Tenemos una cuenta Esta se llama Memes divertidos Y como puedes ver Está compartiendo diferentes memes Vamos a hacer lo siguiente Buscamos nuestro programa Aquí tal cual Y ponemos aquí el usuario En este caso sería Memes divertidos El usuario Y le damos enter Así tal cual Enter Y va a pasar lo siguiente El programa va a empezar A descargar Como estás viendo Todas las imágenes De esta cuenta Puedes hacer eso Con varias cuentas Para hacer lo siguiente Vamos a hacer lo que ellos Están haciendo Voy a ponerle pausa aquí Para que veas Si te fijas Mira lo siguiente Están vendiendo publicidad Publicidad al DM Las imágenes Graciosas Simplemente se van a mirar Muy fácil Las personas Van a estos sitios De redes sociales Para entretenimiento Y cuando ven estas cosas Le dan like Tienen un alto alcance Y muchas personas Se quieren promover En estas cuentas La forma en la cual Puedes hacer esto De manera automática Es lo siguiente Una vez que se descarguen Esos memes Que estamos buscando Vas a utilizar un sitio Como later.com Este sitio que estás viendo En pantalla Tiene planes de pago Pero no te hacen falta Puedes utilizar el plan de pago Y de esta manera Puedes programar 30 publicaciones gratis Para que salgan De manera automática Si tú tienes que hacer nada Las programas un día Todo ese mes Ya de antemano Para que esa cuenta Empiece a crecer Para ganar dinero Tienes dos formas de hacerlo El número uno Es poner aquí Que haces publicidad Tal cual como esta cuenta Que está diciendo Que hace publicidad Pero aparte de eso Puedes ir a este sitio web Que se llama BuySellShotouts.com Puedes ir a este sitio web Y como puedes ver Este sitio web Te paga Porque tú puedas vender Dice aquí Si tienes una cuenta De Instagram Con 50 mil seguidores Puedes ganar Hasta 100 dólares Por cada promoción Shoutout Viene siendo una promoción Que estamos diciendo Por ejemplo Te puedes decir Sigue esta cuenta Eso es un shoutout Y nos está pagando Hasta 100 dólares Por hacer esto El grado de dificultad Para poder ganar dinero Con este método Es fácil Y por supuesto Como eres parte de la familia Quiero darte un pro tip Y es el siguiente Si quieres una forma En la cual puedes acelerar Este proceso Recuerda lo que te dije al principio Ganar ingresos pasivos Tiene la inversión inicial De tiempo O dinero O ambas Si le haces tiempo Lo que acabo de compartir contigo Solamente sin invertir ningún dinero Solamente con tiempo Puedes llegar a ganar ese dinero Pero digamos que tienes un dinerito Y quieres acelerar este proceso Bien Quiero compartir esto contigo Hay dos páginas Esta es Feinsuab.com Y esta página se llama Instacell.com Que aquí Venden ya Cuentas de Instagram Si Tal cual como estás escuchando Por ejemplo Aquí te está diciendo Que por 450 dólares Tienen una página Con 130 mil seguidores Recuerda lo que vimos aquí Que por una cuenta de 50 mil Puedes ganar hasta 100 dólares Por cada promoción Aquí te están vendiendo ya Una página creada ya En el nicho de humor Porque aquí puedes seleccionar El nicho que tú quieras Si Como estás escuchando Yo puse ya humor y memes Y vean los diferentes precios Con diferentes cuentas Esta cuenta vale 210 Esta cuenta vale 100 dólares Y aquí también puedes ver Diferentes cuentas Que están vendiendo Hasta venden cuentas De YouTube y TikTok Bien bien interesante Esto es una forma En la cual puedes acelerar Este camino A ganar dinero Si puedes hacerlo Es una forma excelente Idea número 4 Idea número 4 de ingreso pasivo Es la siguiente Esta idea es bien potente Y es la siguiente Marketing de afiliado De un nicho específico Si no sabes que cosa Es marketing de afiliado Es bien sencillo Promovemos un producto El cual no tenemos Por ejemplo Digamos yo promuevo Un curso de cómo sembrar Una planta De manera correcta Cuando una persona Compra ese curso De cómo sembrar una planta Por 50 dólares Un ejemplo Yo gano una comisión Digamos ser 50% de comisión O sea ganaría 25 dólares Por esa venta Eso es marketing de afiliado Y hay 3 formas Con las cuales Puedes ganar dinero aquí Número 1 es con audio Número 2 es con texto Número 3 es con video Pero no te digo Te muestro Un ejemplo de cómo ganar dinero Con marketing de afiliado De un nicho específico Utilizando texto Es este blog De Ciudadanos 2.0 Y este sitio web Como puedes ver aquí arriba Te dice Ayudo y consejos para bloggers Obviamente está hablando De cómo hacer un blog Cómo tener un blog Etcétera Y ellos están haciendo Marketing de afiliado En este caso específico Una de las cosas Que ellos están vendiendo Es hosting Si te fijas aquí Dice Si necesitas un hosting Para tu web o blog Actúa Y te dan diferentes opciones Estos enlaces Cuando yo haga clic En estos enlaces Este dueño de esta página Gana una comisión Esta es una forma En la cual puedes ganar dinero Con marketing de afiliado En un nicho específico En este caso Es hosting y blogging Solamente utilizando texto Vamos ahora A un ejemplo De cómo hacer esto Con videos En pantalla Estás viendo el canal de YouTube De un cubano como yo Se llama Camayeris Blog Es un cubano El cual dentro de Cuba Está haciendo este tipo de blog Y él habla de muchas cosas Una de las cosas Que él habla Es de viajes Si te fijas en este video Que dice Viaja a Cuba Sin ser estafado Vamos a bajar aquí Vamos a ver la descripción De este video Y mira lo siguiente Dice Guru Walk Probablemente Guru Walk Le esté pagando Porque él promueva La página web aquí Además eso tiene una aplicación La cual está promoviendo Y estas cosas Que estás viendo aquí Es marketing de afiliado Le están pagando Por hacer esto Probablemente gane dinero Por promover esta aplicación Como referido O a lo mejor Están pagando también Por promover este sitio web De Guru Walk Hay muchas cosas Que él hace en este canal En nicho de él Específico Es el nicho de viajes Él habla muchas cosas Que tienen que ver con viajes Si diferentes personas Quieren ir a Cuba Él da tours Y explica varias cosas de Cuba Él está haciendo Un marketing de afiliado Desde su canal de YouTube Desde Cuba Donde ni siquiera tienen internet Por lo menos No la mayoría de las personas Otra forma de hacer esto Es utilizando audio Lo que viene siendo los podcasts Uno de mis amigos Oscar Tiene el podcast De la Academia de Marketing Digital En lo cual Habla de muchas cosas De marketing Pero una de las cosas Que él habla Si hacemos click en los enlaces Es cómo puedes crearte un podcast Cómo puedes ser un podcaster Y ganar dinero Y él tiene un producto de esto En el cual Te está vendiendo ese producto De cómo puedes ser un podcaster Se llama Podcasting Power Y si estás preguntando Raúl Pero hacer un podcast es difícil Me hace falta micrófono Me hace falta pagar Hoy por hoy Watson Todo lo que tú quieres Puedes hacer Lo tienes que hacer Una persona de recursos A lo mejor la respuesta No está tan rápida Pero puedes preguntar A una persona como yo Puedes hacer tu búsqueda Y vas a encontrar Por ejemplo Tenemos aquí a Anchor.fm Que desde tu celular Te permite hacer un podcast Gratis Y llegar a miles de personas Probablemente también A millones de personas Simplemente compartiendo Tu voz Lo único que tienes que hacer Es buscar un producto de afiliado Al cual puedas recomendar Y si no sabes Qué producto buscar Te lo digo desde ahora Busca otras personas Que estén haciendo esto Digamos que me gusta hablar Como mi mamá Que le encanta hablar Te gusta hablar Puedes hacer un podcast Y busca otros podcasts Los cuales ya estén ganando dinero Promoviendo productos A lo mejor tú puedes promover El mismo producto Digamos que Yo quiero hacer un producto Sobre cómo puedes hacer un podcast Hablaría con el mismo Oscar Y le diría Oscar ¿Puedo ser afiliado Tu producto? Que probablemente Te va a decir que sí Porque ganas dinero Y tú también ganas dinero Y lo que hago es que Desde mi celular Me pongo a hablar A compartir información Y así puedes ganar dinero Idea de ingresos pasivos Número 5 Es la siguiente Esta forma de ganar dinero Está en alza ahora mismo Y es Trafficker Digital Sorteo número 4 En el cual tienes chance De poderte ganar 5 dólares Vamos a ver Quién es el ganador O la ganadora Hacemos clic en Start Y el ganador de 5 dólares Es Alberto Felicidades Alberto Te acabas de ganar 5 dólares Aquí tenemos los correos electrónicos De los ganadores 5 dólares a cada uno Para un total de 20 dólares Hacemos clic en donde dice Adicionar a carrito Hacemos clic en Proceder a Checado Y luego hacemos clic en Place your order Para enviar el dinero Y así de sencillo Cada uno de ellos Ha ganado 5 dólares Y tú también puedes participar En el próximo sorteo Lo único que tienes que hacer Es contarme los huevos En este video Si no sabes Qué cosa es un Trafficker Digital Te lo digo desde ahora Trafficker Digital Es la persona Que se encarga de controlar Y gestionar El tráfico de pago A una página web O a un negocio Básicamente estás ganando dinero Por llevar tráfico de pago Ya sea desde Facebook Desde Instagram Desde LinkedIn Desde Twitter O desde YouTube A una página web O a un negocio El cual con ese tráfico Ellos pueden ganar dinero Convertirlos y hacer más ventas Si ya tienes el conocimiento De cómo hacer campañas publicitarias En redes sociales Perfecto Ya ganaste la lotería Lo único que tienes que hacer Es contactar a estos negocios Y ofrecerles De que puedes llegar a más personas Y ellos pueden ganar más dinero Pero ¿Qué tal si no sabes Y quieres aprender? Hoy por hoy Watson Todo se puede aprender Páginas como la siguiente Udemy.com Por 10 dólares 12 dólares A veces hay promoción Que lo encuentras por menos Simplemente pones cualquier tema En cual tú quieras aprender Por ejemplo Anuncios en Facebook Pones aquí arriba En la barra Anuncios en Facebook Y vas a ver que hay Diferentes resultados 6.325 resultados De diferentes cursos Que te enseñan Mira este por ejemplo Facebook Ads Estratégico 2020 Facebook Marketing Anuncios en Facebook Puedes aprender esa habilidad Una habilidad la cual Puedes depositar dinero En tu bolsillo Imagínate la inversión Que estarías haciendo aquí Y ojo Te estoy dando un sitio web El cual ya te resume Ese curso para que aprendas Tú puedes buscar esta información En YouTube gratis Y aprender también Ese tiempo que estás invirtiendo En aprender Cómo puedes crear Diferentes campañas Luego puedes monetizarlo Con muchos negocios Que te van a pagar Por hacer esto Y con este método El límite de ganancia Simplemente no existe Es ilimitado Tú puedes hacerlo local Para uno, dos, tres negocios Pero también puedes hacerlo internacional Y crearte una agencia Es una habilidad Simplemente hacer esto Y es algo que los negocios Están dispuestos a pagar Especialmente en los tiempos Que estamos viviendo ahora Muchos negocios Están haciendo ese cambio De estar pagando Por publicidad tradicional De poner esos anuncios Donde se paran los buses Etcétera A hacerlo en internet Y ellos no conocen esto Pero no solamente No conocen esto Si ellos buscaran Aprender esto Te vas a dar cuenta Que esto es una cosa Que está cambiando Todo el tiempo Cuando tú empiezas A estudiar esto Por ejemplo Anuncios de Facebook Anuncios de Instagram Anuncios de YouTube Vas a ver que todo el tiempo Estás educándote Y aprendiendo Porque va cambiando Y tú puedes monetizar esto Ayudando a diferentes negocios Y lo bonito de esto Es que no tienes que hacerlo tú Como te dije anteriormente Utilizando Drop Servicing Muchas veces puedes ir a sitios Como Fiverr Y una vez que ya tengas A esos clientes establecidos Le puedes pagar a otras personas Porque hagan esas campañas Tú entiendes todo lo que está pasando Pero no tienes que hacer nada Solamente estás como un tipo de puente Entre los negocios Y ganando obviamente Dinero Te acabo de mostrar 5 ideas de ingresos pasivos Y no sé tú Pero yo Me estaría preguntando ¿Cuál sería la mejor manera? O la mejor idea La cual debo ejecutar? Excelente pregunta Mi querido Watson Y la respuesta está aquí Te preguntaría lo siguiente De las ideas que te presenté Escoge 3 ideas Las cuales Te llamaron más la atención De esas 3 ideas que escogiste Escríbelas en un papel Y tenga este papel contigo Por las próximas 24 horas Lo que vas a estar pensando Mientras te bañas Y mientras estás durmiendo Simplemente hace maravillas Con las ideas Al próximo día Escoge una idea De estas 3 que escogiste inicialmente La idea con la cual Más te identificas La idea La cual tú crees que tienes Más habilidad Para poder ejecutar Y toma acción en la misma Por los próximos 3 meses Si en los próximos 3 meses No ves avance En esta idea Entonces ve a la próxima Sin embargo Si empiezas a tener resultados Con esta idea Acabaste de encontrar Tu gallina De los huevos de oro Hablando de huevos ¿Has contado los huevos Que has visto en el video hasta ahora? Recuerda comentar abajo Para que puedas participar En el sorteo Todo depende de tu experiencia Habilidades Disponibilidad de aprender Y actitud Todos somos diferentes Y como no te conozco A ti personalmente Tuve que diseñar Este sistema Para poderte ayudar Lo más posible Ahora Acabo de manualmente Seleccionar el próximo video Que quiero que veas Lo vas a ver Aquí abajo A la izquierda Antes de hacer click En este video Asegúrate de darle like A este video Y suscribirte al canal Una vez que le hayas dado Un like al video Y te hayas suscrito al canal Si puedes hacer click En este video Para que lo vayas a ver Haz click Y nos vemos en este video Haz click Haz click ¿Sabes qué? Haz click Y seguimos hablando En ese video Haz click Haz click Haz click Haz click Haz click Haz click Gracias.